¿Qué onda pues? ¿Qué onda pues? Dice el Pires ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Buen día, buen día Estamos aquí en La Libertad Miren que chula de amanecer Por allá, por allá, hasta la iglesia Miren que chula de amanecer allá atrás Este es el campo de De aquí de La Libertad Soca la mano Este es el campo de La Libertad Para los de La Libertad Y se vengan a echar su partidito acá Muy bonito el partido Bueno, oye, ando Por acá La Libertad Aquí me quedé anoche Ando solo No solo yo, sino Trabajito aquí Un mandado con la Yuli nada más Estamos haciendo un mandado ahí Y pues Ya les voy a mostrar Y grabar un pedacito de video De aquí de La Libertad De lo que es el campo Y la iglesia Y la iglesia que está allá Vamos a ir por allá Para el centro Vamos a ir en busca de un cafecito A ver que Que encontramos Espérate Yuli Espérate Yuli La verdad que Ha amanecido muy fresco Está frío Está frío Está frío Pero se siente rico Nada más que ando O andamos pues ahí Todos ingripados La verdad ando ando duro Ando ando duro la gripe Por esta temporada Tal vez Cambio de clima Estamos con la Yuli Buenos días Hoy nos venimos solos Hoy andamos solos Navegando aquí Por La Libertad de Teng Este Pues a lo mejor Ya venimos una vez A grabar allá A flores Allí vinimos a ficar Pero Ya hasta acá No hemos venido Pero Hoy andamos haciendo aquí Un viaje de De negocios Dijo por ahí Y Pues ya Ayer pues ya no quise regresar Me va a marchar Porque manejar de noche No mucho me cuadra aquí A mí En Guate Entonces dije Mejor Nos quedamos Nos quedamos por acá En La Libertad Y pues Aquí estamos Está la iglesia Ya conocías aquí Y aquí Solo una vez había venido Ya habías pasado Entonces aquí Este es el El parquecito De Y usted lo conocía Ya había venido Ya Pero le gusta a ti Está bonito Está bonito Lo que es Lo que es Petén Me gusta Casi todo Pero Pero Aquí no vamos a conseguir Bail Vamos a venir a pasear Ayer Y ahí estamos Vamos a grabar El amanecer Este es su parquecito Ayer estaba super sucio Aquí Pero ahora ya está el don Aquí tempranito A buena hora Limpiando Buenos días Buenos días Buenos días Ahí está Y nosotros Vamos en busca De cafecito Y tamalito Con panecito Un desayuno Ya que esto Es lo que viene Por acá Miren que chula Se ve por allá Bueno Ahorita regresamos Para ver si A ver si encontramos Algo de comer Aquí no he venido A buscar tacos mexicanos Si no No venimos a caminar Hasta aquí abajo Ayer si no me cuadro Eso de allá arriba Entonces aquí Es el Digamos el centro De la libertad El pueblo Vamos a ir a ver Si encontramos Algo de comer Con carne El bollito Ah no había escuchado Yo el bollito Dije que era el bolillo Ajá Ajá Un bollito A mí me da uno De pollo Por favor Y tamal Ajá Y cafecito Por favor Uno de pollo Y dos de celo Ajá Café Café Ah si por favor Un poquito Ahí está Yo quiero Con leche Con leche Con leche Yo café Yo café puro Yo café puro Voy a degustar Un rico tamalito Mire que rico Que tamalón Y eso Y ese es el chilito Pero ahorita yo siento Que me ahoga Si como chile Estamos malos Estamos malos ¿De quién será este? ¿De quién será este? Es mío Es mío Es mío Ay qué lindo Uy cabecito caliente Lo necesitaba Yo como a las 3 de la mañana Que tenía Ah pero Ya me voy a despertar Porque hoy sí madrugó Hoy sí madrugamos ¿De bebé? ¿De cuál querés? ¿Ahorita nos vamos? ¿Ahorita nos vamos? También ¿Ahorita nos vamos a pescar? Ah de veras Vamos a hacer un videíto pescando Pero primero tenemos que conseguir la caña Ahí está la doña vendiendo Así es aquí muchachos Esta la doña vendiendo tamalitos A todos lados Ahorita vamos a comer de todo Saludos 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 mi gente ¿Cómo estamos? ¿Somos dos? Por favor Usted lo pidió por uno Pero se metió ¿Cómo se ve ahí? Si no se va Dime por qué Vamos a probar ¿Qué tal está? ¿Está bueno? Yo me voy a comer otro Está bueno ¿Eh? Me voy a comer otro Pero está bueno Ah bueno Démosle Vamos a desayunar